¡Suscríbete al canal! Son la 1 de la mañana del día viernes y podría estar durmiendo jugando videojuegos, pero decidí grabar un ropero mágico, así que bienvenidos una vez más a otra edición de esta sección de mi canal. En esta ocasión voy a estar compartiendo las adquisiciones que tuve durante estos últimos 4 meses, desde agosto hasta noviembre. La razón por la que dejé acumular tantos meses y no había hecho videos de estos, exceptuando justamente que mostré anteriormente de la colección de Metroid, fue porque hubieron algunos meses los cuales fueron bastante flojos en cuanto a adquisiciones. Así que prefería esperar a que se juntaran unos cuantos meses, y de hecho fue una muy buena idea porque en estos 4 meses se me juntaron 2 lotes que traje de Estados Unidos y algunas adquisiciones que obtuve aquí en Uruguay, sorpresivamente. Así que, sin más preámbulos, pasemos a empezar a mostrar algunas de las cosas. Comenzaré con algunas cosas que yo ya mostré en el video anterior, que justamente eran el merchandising de Metroid, que había comentado que me las había traído recientemente. Que eran, por un lado, el juego de Classicness Series de Metroid, de Game Boy Advance, que me había venido con caja. Yo había mencionado que me había salido una muy buena oferta por unos 19 dólares más o menos de este juego. Que, si me ponía a comparar, el juego solo rondaba más o menos unos 15 dólares, así que no fue tanta la diferencia que pagué por el juego con caja. Lamentablemente, lo que sí no me trajo fue el manual. Después también, el Metroid Prime Hunters, que decía que este era un juego que me había gustado bastante, que lo había encontrado bastante cómodo, pese a las críticas que tuvo. Y me encanta el diseño de la caja con brillo, como se puede apreciar acá en el video. El juego vino con su correspondiente manual y, acá como pueden ver, el cartucho en perfecto estado. Y después, una compra que había hecho, que básicamente estas compras las había hecho para ir calentando el terreno para lo que sería el Samus Return. Por eso también decidí comprarme el Federation Force, que había comprado una edición canadiense, que no es tan mal juego como lo pintan. Solo que, como dije antes, fue un juego que salió en un muy mal momento. Como pueden ver acá. Voy rápido con estos juegos porque estos ya los había mostrado en el pasado. Así que, ahora sí, pasemos a algo nuevo. Y esto es algo bastante interesante con lo que me he topado. Investigando por internet, me topé con una serie de figuras que se entraron a promocionar. Las cuales están bajo el nombre de las figuras de Mega Man Action 66. Estas son figuras de pequeño tamaño, las cuales venían en estas cajitas. Y como pueden ver acá, la colección se trata de los cuatro personajes principales de armadura azul. Mega Man Clásico, Mega Man X, Mega Man Volnut de la Saga Legends y Mega Man Xe. Cada uno de estos viene con un par de manos cambiantes y un accesorio extra para cada uno de ellos. Cada uno de ellos en la tapa te dice cuál es el Mega Man que te trae. Yo compré el set completo para no tener que estar comprándolos por separado. Ya que los encontré una muy buena oferta, creo que me salieron 20 dólares el set de cuatro. Ahora, una pequeña cuestión es que existe una chance bastante baja de que en la caja del Mega Man Clásico te salga una versión variante. Que es el Mega Man de apariencia roja. Que en lugar de traerte un tanque de energía, te trae una pequeña figurita de Rush. Esta es una edición más rara que la clásica, así que se podría decir que tuve suerte. Quizá en un futuro me termine comprando la de Mega Man azul. Vean que está muy bien detallada la figura. Tiene articulaciones. Lo que es, miren lo que es la figura en comparación a mi mano. Es muy pequeña, por lo tanto los movimientos de la figura a veces como que te dan un poco de cosa. Estas no son figuras como para jugar, digamos, sino pura y exclusivamente de exhibición. Si bien están bien detalladas y son de buena calidad, dan mucha cosa moverlas. Pero están muy lindas. Mega Man Clásico. Después tenemos ahora mi favorito, Mega Man X. Me encanta cómo está su diseño. Que Mega Man X te traía el pequeño efecto del dash. Creo que este es el menos elaborado de todos. Después Mega Man Xe. También otro de mis favoritos. Que este te traía, además del booster, la espada. Que me gustaba más, es un buen agregado. Y por último, Mega Man Volnut. También me encantan los detalles que tiene. Y este te traía un pequeño servot. Como vean, estas figuras son bastante accesibles. Son muy económicas. Pero, vuelvo y repito. Son figuras exclusivamente de exhibición. No son figuras que puedan decirse que son para entretenimiento, para jugar. Pero, para los coleccionistas de Mega Man, como yo, son elementos prácticamente obligatorios. Además, digamos que en el mercado son de las figuras más baratas que se pueden llegar a encontrar de Mega Man. Después, un regalo que me hizo Splash cuando ella se compró el amiibo de Cloud Player 2. Justamente invocó una oferta que traía también el amiibo de Bayonetta. También Player 2, que de hecho es el diseño que más me gusta. Me encanta la cantidad de detalles que tiene este amiibo. Con su correspondiente caja. Y justo los dos ligamos el amiibo Player 2. Que ella quería justamente el Cloud de Advent Children. Y yo quería a Bayonetta del primer juego. Después, otro elemento que yo ya he mostrado. El cual era justamente la figura del Metroid. Esta figura muy hermosa junto con su caja. Que la encontré en una subasta que me había salido más o menos unos 10 dólares. También voy a ir rápido en esto porque ya lo mostré en mi video anterior. Me encanta como que sea blandita. Lo que ahora sí. Yo había comentado justamente que Nintendo había lanzado una serie de figuras. Como la figura esta de Metroid. Que se llamaban las World of Nintendo. Que de hecho hay una enorme selección de figuras de todas las franquicias de Nintendo. Incluso de franquicias actuales como Splatoon. Las cuales son figuras muy económicas. No son de la calidad de las figuras. Como por ejemplo una Figma o una SH Figuarts. Pero son de valor muy comercial para el público. De entre ellas. Una que yo estaba buscando mucho. Era justamente la figura de World of Nintendo. De Link. De Ocarina of Time. Que irónicamente la figura de Link. De Ocarina of Time. Era de las más caras. Y difíciles de encontrar. Pero por suerte pude hacerme con una. Me encanta. Pese a ser una figura de no la mayor calidad. Está muy bien detallada. El escudo. La espada. Puede guardar su espada aquí. Como pueden ver. Es una figura muy linda. A mi me gustó mucho. La compré sellada de hecho. Y un temor mío que yo tenía con esta figura. Es que. Traía un objeto oculto en una cajita. Pero después de investigar un par de videos de unboxing. Descubrí que justamente dicha cajita. Todas y absolutamente todas. Traían el mismo objeto. Que era el escudo. Una de las cosas por las cuales yo me rehusaba a comprar esta figura. Era porque venía sin escudo. Pero al saber que cada una traía el escudo como objeto misterioso. La compré sin dudarlo. Esta me salió. Creo que la gané en una subasta por unos. 17 dólares creo. También sellada. Que había tenido un pequeño inconveniente. Con el vendedor. Pero por suerte. El vendedor. Fue muy amable conmigo. No tuvo ningún inconveniente. Porque había surgido un problema con el pago. Y él igual me mandó la figura. Porque justamente el error había sido por parte de él. A la hora de no tramitar correctamente el pago. Que eso es algo bastante positivo de los vendedores en Estados Unidos. Ellos con tal de no perder el cliente. Con tal de no perder la reputación en sitios de ventas como Ebay. Y a veces incluso son capaces de sacrificar justamente su propia mercadería. Yo igual, debido a su gesto de amabilidad. Le giré el dinero aparte. Porque había habido un problema de transacción. Y el dinero me lo habían devuelto. Una figura muy linda. Y una linda adición a mi colección de Zelda. Después. Para los que no lo sepan. Yo también soy un gran fan de lo que son las series de Gundam. Y una cosa que siempre había tenido ganas de hacer. Era comprar un model kit de Gundam. De hecho, este es mi Gundam favorito. El Death Scythe. Más precisamente la edición del Vals Interminable. El Death Scythe D-Hell Cast. Ahora. Compré una edición que digamos que era bastante fácil de armar. He visto model kits que son una locura. Pero ya no más. Para alguien que no tiene experiencia con eso. El ver todas esas planchas con piezas. Asusta un poco. Afortunadamente el resultado fue más que satisfactorio. La figura esta se ve hermosa. Tiene todos los detalles. Y es algo que recomiendo mucho hacer como pasatiempo. Estos model kits son muy bonitos. El resultado es muy hermoso. Y las figuras se exhiben maravillosamente. De hecho, tengo pensado capaz que en un futuro comprarme el Strike Freedom y el ZZ. Que son otros dos Gundam que me gustan mucho. Pero el Death Scythe era el primero. Si quería empezar con un model kit de Gundam. Quería que este fuese el Death Scythe. Quedé muy contento con el resultado. Y es una figura dentro de todo barata. Me salió unos 11 dólares. Por lo que también quedé muy contento. Porque fue un precio sumamente accesible. Ahora. Dejando de lado lo que fue agosto. El cual solo consistió de ese lote que me trajo de Estados Unidos. Septiembre fue el mes más flojo de todos. Y flojo en el sentido de que no solo obtuve pocas cosas. Sino que... Digamos que volví a lo que eran mis viejas movidas. El de empezar a recorrer ferias. Quise ver que era lo que había en el entorno. Y se nota mucho el paso del tiempo que ha habido. Yo había comentado en el pasado. Desde que se popularizó el retro gaming aquí en Uruguay. Los coleccionistas han estado prácticamente a la cacería de cuanto juego era posible. Por lo que últimamente al recorrer ferias. El encontrarse con un juego ya sea cualquiera. Es un verdadero hallazgo. Hay una feria muy cercana al barrio donde yo vivo. La cual justamente me quedaba de camino al trabajo. Y últimamente he empezado a recorrer esa feria antes de ir a trabajar. Y me topé justamente con dos juegos. Los cuales me sorprendió mucho el precio a los que los conseguí. Que son, por un lado, el Crossy's Funhouse de NES. Yo tenía la edición de Super Nintendo. Esta es la edición de NES. Bueno, es un cartucho de última camada. Ya que los que tienen este diseño de contraetiqueta. Son los que salieron más o menos al final de la era de la NES. Le tuve que restaurar la carátula porque estaba arruinada. Y el Star Wars Shadow of the Empire de Nintendo 64. Ya le coloqué también la etiqueta superior. Y le tuve que reemplazar la etiqueta frontal. Porque el cartucho estaba en el mismo estado que estaba al reverso. Prácticamente. Arruinado. Dos muy buenos juegos. Por los cuales pagué 10 dólares por ambos. Un hallazgo bastante agradable. Que me dejó bastante contento el haber podido volver a encontrar juegos en la feria. Que eran una de las cosas que más me gustaba. Y uno de los lugares por donde yo más cariño le tenía. Porque he conseguido la mayoría de mis videojuegos en esos lugares. Además me traía muchos recuerdos porque yo de niño recorría las ferias con mi abuelo. En busca de rarezas. Digamos que eso es algo que me heredó él. De ir a buscar cosas justamente antigüedades a la feria. En este caso para mí los videojuegos. Por lo que empecé a movilizarme un poco más por las ferias. He encontrado un par de cosas que ahora después más adelante les voy a pasar a detallar. Pero de lo que sería el mes de septiembre. Estos son los dos únicos hallazgos que tuve en este mes. Ahora ya pasando a lo que sería el mes de octubre. Octubre solamente va a estar cubierto por otro lote que me traje de Estados Unidos. Que es el último lote que me traje hasta ahora. De hecho el último lote del año todavía está por venir. Que lo tengo planeado justamente traerlo para Navidad. Pero este lote lo enfoqué justamente más que nada en juegos. En juegos principalmente de una franquicia en particular. Que justamente es por eso que tenemos esta música de fondo. Y le puse esta portada al video. Lo cual primero que nada les voy a ir pasando a mostrar. Que conseguí el Aero de Acrobat 1. Que este es un juego pendiente que tenía desde hace mucho tiempo. Yo de hecho tengo el Aero de Acrobat 2. Y me gustó porque justamente encontré una oferta. Me salió 5 dólares este juego. Y miren el estado de la etiqueta. Yo la etiqueta no la retoqué. Así fue como me vino. El juego está inmaculado. Una cosa que me encantó. Un muy lindo juego. Para los amantes de los juegos de plataformas, de aventura. De intentos de mascotas clásicas de la era de la Super Nintendo. Este es un juego bastante lindo. Bastante entretenido. Ahora sí. Como les había comentado. Aproveché este lote para ir consiguiendo algunos juegos de una franquicia. De la cual yo tengo muy pocos juegos. Los cuales son los juegos de la franquicia de Sonic. En mi haber yo tenía creo nada más dos juegos de Sonic. No miento. Tres juegos de Sonic. El cual era el Sonic Advance 1. El Sonic The Hedgehog de Game Boy Advance. Y el Sonic Adventure 2 de Gamecube. Por lo que aproveché este lote para traerme lo que sería el Sonic Advance 2. Y tres. Para completar lo que sería la trilogía. Y de hecho cuando compré el 2. Este me vino con el Midnight Club Racing. De regalo. Un juego de carreras que no me gustó mucho. De hecho lo estuve viendo. Es como estos juegos que te los tiran por la cabeza. Pero los que me importaban eran estos dos juegos. Que yo de hecho el Sonic Advance le tengo mucho cariño. Fue uno de los primeros Sonic que jugué. Y uno de los que más me ha estado gustando hasta ahora. Yo soy muy inexperto en lo que es la franquicia de Sonic. Por lo que decidí ir comprando algunos juegos. Que ahora también. Incluso además de estos. Compré lo que sería. Disculpen ese pequeño corte. Pero es que se me había perdido de vista el cartucho. Bueno, continuando con lo que estaba diciendo de Sonic. Además de los Sonic Advance. Compré el Sonic Classic Collection de DS. Lo cual me dijeron que en cuanto a ports de los Sonic clásicos. Este era uno de los juegos más estables. De hecho trae los cuatro primeros Sonic de SEA Genesis. Los tres primeros y el Sonic y Knuckles. Algo que justamente me interesa bastante probar. Estuve jugándolos. Son juegos bastante entretenidos. Pero habiendo crecido con los juegos de Mario. Es justamente jugar el otro extremo. Cuando los Mario son más de exploración. Estos son más de velocidad. Y además de este. Este me salió. Cinco dólares también. Además de este. Compré también por cinco dólares. Otro juego que recomendaban. Que era uno de los mejores Sonic. De la era moderna. El Sonic Colors. De hecho, según tengo entendido. El Sonic Colors de Wii. Es como. El paso en la dirección correcta. Hacia crear un buen Sonic. 3D. Campo en el que ha tenido bastantes problemas. Un juego bastante lindo. Muy colorido. Me encantan las cinemáticas de este juego. Y después. Pasando a lo que sería 3DS. Bueno, algo que ya les mostré. El Metroid Samus Return. Que lo había conseguido. En la caja de edición especial. Lo he estado jugando a este juego. Me gusta mucho. Pero. Un elemento que no me gustó. Es la dependencia de la mecánica del counter. Que eso era algo que yo. Temía bastante. Que eso iba a estar. Iba a terminar rompiendo el juego. Y de hecho. Prácticamente todas las demás armas. No sirven. Teniendo el counter. Ya. Sabiéndolo manejar. Ya dominas el juego. Después. Otro juego que había comprado. Que. Como a mí me gusta mucho. Lo que es la saga de Mario y Luigi. Y tras haber anunciado. El remake del primer Mario y Luigi. Superstar Saga. Fue un juego que decidí comprar. Que lo preordené. Justamente lo compré de estreno. Juego que me interesaba bastante. No lo he probado todavía. Porque. Estoy jugando de todo. Pero. Este. Es un juego que voy a ver. Si le doy su oportunidad. Disfruté mucho. De lo que era el de Game Boy Advance. Y de las otras entregas. Por lo que. Voy a dedicarmele. Su buen tiempo a este. Después. Una adquisición rara. Que me llamó la atención. Es el. Mitopia. De 3DS. Me llamó la atención. Por lo. Variante que tuvo. El precio de este juego. Hubo un momento. En el que. Las copias de este cartucho. Se dispararon. A más de. 100 dólares. Yo aproveché. Justamente una oferta. Y lo terminé comprando. Unos. 40 dólares. Pero. Me sorprendió. Mucho. Justamente. La escasez. Que había. De este juego. Que. Justamente. Muchos llegaban a vender. Copias. A precios disparatados. Por lo que dije. Vamos a tratar de probarlo. Y el concepto de un RPG. Con. MIS. Que vos puedas crear. Es justamente. La esencia de los RPGs viejos. Que a mí me gustaban. El poder. Además de la historia. Del propio juego. El inventarse. Una aventura. Con tus propios amigos. Acá justamente. Utilizando los MIS. Utiliza un humor bastante simpático. Y me agradó mucho. Todavía no lo estoy jugando de lleno. Lo probé apenas. Pero. Está muy bueno. Después. Otro juego que. Me había gustado mucho. Por Let's Plays. Que había visto. Y cuando anunciaron. Su edición física. Para 3DS. Me interesó mucho probarlo. El cual es el. Rambo Pocket. Deluxe Edition. El cual trae. Todo el contenido. Del Rambo convencional. De Wii U. Incluso trae personajes. De juegos indie invitados. Como Jovel Knight. Azur Striker Gumball. Incluso está. Shantae. Muchos otros personajes. Este. Me gustó mucho. Es un juego entretenido. Es un concepto original. Eso de ir variando con los colores. Del escenario de fondo. Y. Vamos a ver. Acá está el cartucho. Y el juego trae. Todos los DLCs. Incluidos. Pero. Acá. Dos detalles cómicos. Que me pasaron. Bueno. Los DLCs yo ya los usé. Así que no tengo problema. En mostrar el código. De hecho. Primero quiero mostrar. Miren. Miren. Como se mataron. Para darte. El DLC. Una hoja en blanco. Nada más. Con el código. Lo mismo para el. Otro código. Uno es un código para dos temas. Para la 3DS. Y el otro es el código para los DLCs del juego. Ahora. Cuando probé los códigos. Ninguno de los dos funcionaba. Ninguno de los dos funcionaba. Y yo compré el juego sellado. Entonces no entendía. Que era lo que pasaba. Me dio por investigar en internet. Y. Me topé con un foro. En Gamefax. Que decía. Que los. Los códigos estaban invertidos. El que era el código. Para los temas. Era en realidad. El código para los DLCs del juego. Y el código. Para los. Que decía. Que era de los DLCs del juego. Era el código de los temas. De la 3DS. Yo dije. No pueden ser tan. Boludos. ¿Cómo se equivocaron con esto? Más que encima. Tenían un solo trabajo. Tenían un solo trabajo. Más encima. Que me dan los códigos. En un papel. La C blanco. Pedorro. Los ponen al revés. De no creer. De no creer. Pero. Son errores que cometen. Empresas. Triple A. Así que. Es algo que es perdonable. De un. De un juego indie. Pero. Me alegro que por lo menos. Pude conseguir los DLCs. Y el tema. Que era lo que me. Preocupaba. Un juego muy divertido. Difícil. Como el solo. Pero. Muy entretenido. Y después. Tras haber conseguido. El mitopia. Me quedé como con. Como con. La sangre en el ojo. Por conseguir otro juego. De una temática similar. El cual era. El tomodachi life. Un juego por el cual. Splash. Justamente. Le encanta este juego. Este juego lo tiene. Descargado. En su 3ds. Que. Se divierte mucho jugándolo. Así que yo. Decidí comprarme. Una edición propia. De hecho. Iba a comprarme la. La edición. Relanzada. Que salía. Los juegos que tienen. El borde rojo. Pero. Lo encontré. Bastante barato. La edición original. Así que. Me la terminé comprando. También. Otro agregado. Interesante. Y después. Por último. De este lote. Algo que también. Ya había mostrado. Eran las. Figuras Amiibo. De. Metroid. Sam's Return. Que vuelvo y recalco. Hasta la fecha. Son los Amiibos. Más detallados. Que me. He. Topado. Me encantan. Y de hecho. Este es el primer. Paquete. Que compro doble. Todos los demás Amiibos. Que tengo. Los he comprado. En paquetes individuales. Muy lindo. Es la verdad. Y esto sería. Lo que es. El lote. Que tuve. En octubre. Pasando. Ahora. Pasando ahora. Lo que sería. Lo último. Las adquisiciones. De noviembre. Voy a arrancar. Con uno de los mayores. Golpes de suerte. Que de hecho. Se lo he comentado. A mi novia. Se lo he comentado. A mis compañeros. Del discord. Y no han parado. De putearme. De insultarme. De decirme de todo. Por la suerte que tuve. Como yo les comenté. Anteriormente. De camino. A uno de los. A uno de los colegios. A los que voy a trabajar. Hay una feria. Hay una feria. Uno de los días. Y. Yo regresando. A mi casa. Yo generalmente. Voy mirando el piso. No sé por qué. Una costumbre. Que agarré. Desde hace muchos años. Voy mirando el piso. Uno nunca sabe. De repente. Puede llegar a ver algo. Y me topo con esto. Me encuentro esto. Tirado en el piso. El Super Dodgeball Advance. Un juego de Atlus. Un juego que. Venía buscando. Que me encanta. Me encantan los juegos estos. De Dodgeball. Con los. Los Neketsu. Que. Era un juego que yo iba a comprar. Lo encontré tirado. Lo encontré tirado. En la calle. Se ve que se le cayó. A algún comerciante. A alguien que ha comprado. Porque de hecho. Había un puesto que vendía. Juegos de Game Boy Advance. Que no eran. Juegos de Barbie. Juegos de autos. Pero el Super Dodgeball Advance. Digo. Lo lamento mucho por la persona. Si alguien lo compró. Y se le cayó. Lo lamento mucho. Si se le cayó al vendedor. Pero. Acá en Uruguay tenemos un dicho. Papel. Papel. El que lo encuentra. Es para él. Así que. Una adquisición. Completamente gratis. Que tuve. Y uno de los. Golpes de suerte. Que he tenido. En este año. Después. Pasando a otra cosa. Lo que les voy a mostrar ahora. No son cosas que adquirí. En la feria. Si no son cosas que adquirí. Gracias a mi amigo Toadman. Verán. Toadman y yo crecimos. Con los videojuegos. Ambos tuvimos. Tenemos. Como una especie de rivalidad. A la hora de conseguir cosas. Pero. Mi amigo Toadman. Es así como Morgan Freeman. En la película. De sueños de libertad. No hay cosa que él no pueda conseguir. Y. Él de hecho. Coleccionó videojuegos. Durante muchos años. Pero después. Tuvo familia. Se dedicó. Más al coleccionismo de figuras. Y. Poco a poco. Fue vendiendo sus juegos. Y la mayoría de sus juegos. Me los fue vendiendo a mí. Últimamente. Él estuvo con unos problemas de espalda. Por lo que tuvo que hacer quietud. Y estuvo de licencia. Y me pidió que lo ayudara a limpiar. Sus roperos. Sus cosas. Porque pensaba vender. Muchas cosas. Y justamente. Yo. Le decía. Que quería comprarle un par de artículos. Que sabía que él tenía. Pero justamente. Que no los encontraba. Entonces. El objetivo. Además de limpiar. Era el de encontrar estos artículos. Les voy a ir mostrando. Primero que nada. Tenemos el. Olympic Summer Games. Un juego de Super Nintendo. Bastante lindo. Bastante interesante. Me llama la atención. Porque fue hecho por Black Pearl. Que es la misma empresa. Que hizo el juego de la máscara de Super Nintendo. Un juego que yo adoro. También. Muy lindo estado. No es de los mejores juegos. Pero es una edición interesante. Y ahora sí. Lo que serían tres juegos. Que yo. Le venía buscando. Hace mucho tiempo. Verán. Quizá ustedes han oído hablar. De lo que vienen a ser. Las cartuchos reproducciones. Son cartuchos. Que no son originales. Pero que muchos aprovechan. Para grabar juegos. O bien pueden ser rooms creados actuales. O rooms que nunca salieron de Japón. Incluso traducidos. Este es el caso de estos tres juegos. Que por un lado tenemos el. Caballeros del Zodíaco. O Saint Seiya. La leyenda del santuario. De NES. Que esta en realidad justamente es una reproducción. De el cartucho de Famicom. Que es un RPG. Que vas recorriendo justamente las 12 casas. Como pueden ver. La adaptación a cartucho de NES. Está impecable. Me encanta la portada que tiene. Un juego que yo de niño adoraba. Porque lo jugaba en el Family. Y esta justamente es una versión traducida. En inglés. Un juego. Muy bueno. Algo raro. Algo tedioso. De hecho muchos que lo. Que quizá de repente lo prueben. No les va a gustar el gameplay. Pero. A mi. Me gustaba. De hecho este junto al de Supercampeones. Era uno de los juegos que yo más quería. El. Power Rangers. De NES. Que este en realidad no es el Power Rangers. Sino que es el. El juego basado en el Super Sentai. De los Power Rangers. ¿Cómo era que se llamó? El. Kyori Sentai. No me acuerdo. Ahora no me acuerdo. Este. Entonces este juego justamente. Utiliza los mismos personajes. Pero le pusieron la cartula de Power Rangers. Que he hecho. Kyori Sentai. Yurenja. Ahora me acordé. Kyori Sentai. De hecho justamente porque hice el video de. De los Power Rangers. Un juego que también. Yo lo jugaba mucho en Family. Y tenerlo en cartucho de NES. Me encanta. Y después. Uno de los juegos que yo. Más quería comprarle a Toadman. Que era justamente. El Adventure Island 4. Y este juego. Y este juego. Y este juego. Y este juego. Más que un juego de aventura por mundos. Es un juego de mundo abierto. Donde vos vas consiguiendo armas. Que te abren caminos diferentes. Vos podés recorrer. A donde tú quieras en el juego. Es muy interesante. Y una. Y un giro diferente. A lo que eran los juegos de Adventure Island. Me gustó mucho este juego. Yo sabía de la existencia de este juego. Pero también sabía que mi amigo lo había conseguido. Y quería comprárselo a toda costa. Y con esto digamos que completo lo que es. La tetralogía. Ahora con este. De los juegos de Adventure Island. Para la NES. Y después. Revolviendo también entre las cosas de Toadman. Me terminó regalando. Lo que vienen a ser. Las guías oficiales. De Pokémon 1 y 2. Estos libros son sumamente viejos. Son ediciones originales. Que traen datos e información de todos los Pokémon. De la primera. En este caso. Y de la segunda generación. En este otro. Como verán. Son cosas sumamente interesantes. Están en español. Y son cosas que no se ven todos los días. Y ya que me las regaló. Aproveché para agregarlas a la colección. Y mostrarlas. Y después. Por último. Estos son artículos que obtuve el día de ayer. O sea. El 30 de noviembre. Digamos que fue lo que es el cierre de noviembre. Que son una oferta que me llamó la atención. Haberla encontrado acá en Uruguay. Yo antes formaba parte de varios grupos de coleccionistas. Y grupos de compra-venta de videojuegos aquí en Uruguay. Principalmente en Facebook. Pero debido a lo que era. Esa sensación de. Estar presumiendo quién tenía el juego más raro. El estarse peleando entre sí. Para ver quién conseguía un juego antes. El cagarle la venta a otra persona. Todo ese ambiente. No me gustaba para nada. Por lo que yo decidí apartarme. Estoy en dos o tres grupos más que nada. Justamente porque yo vendo algunas cosas. O este. Para averiguar. Uno nunca sabe cuándo se puede toparse con alguna venta interesante. Que de hecho. Esta fue. Una de esas ventas. Los tres juegos que voy a pasar a mostrarles. Me salieron en conjunto. 20 dólares. Y. Me sorprende que nadie se los haya comprado antes. Porque el hombre los vendía sumamente baratos. Y como verán. Están completos. Con caja y manual. Que son. El Crash of the Titans. De. DS. Yo no. No conozco mucho de este juego. Jugué el de Playstation 2. Pero no sé. Qué tan diferente es. De hecho. Los compré ayer. Así que tampoco. Apenas los probé. Como verán. Está. Impecable. Ahora me dirán. ¿Por qué no lo jugaste? Es porque. Yo trabajo. Entonces. He estado en una etapa muy complicada. Prácticamente no he tocado ni en un nuevo juego. Y el único rato libre que tuve. Agarré y aproveché. Y me puse a grabar el ropero mágico. Eh. Vean que los quiero mucho. Después. El Diddy's Con Racing. Que de hecho. Este era el juego que más me interesaba. De. El Lote. Un juego que. El Diddy's Con Racing de 64 me gustaba mucho. El DDS. Dicen que está igual de bueno. Trae su manual. Completito. Este es uno de los pocos que tiene manual. A color. Pero ahora. Esta es una cosa que no entiendo de este juego. Que me perturbó. Me perturbó. Y mucho. ¿Qué carajos pasó con Tiny Kong? Para los que no sepan. Tiny Kong es un personaje del Donkey Kong. 64. Y en ese juego. Era más chica que Diddy Kong. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué le metieron un desarrollo? Un crecimiento así? No tengo idea. Quien sepa de esto. Que por favor me explique. Me perturbó ver esta imagen. Aquí está el juego. Ay. La regla 34. Y después. El Spider-Man Friend. O Foe. Que este es un juego que a mí me encantó. En la Playstation 2. Yo me lo terminé al 100% en la Playstation 2. Y ahora justo aproveché para comprarlo en la DS. También completito. Como les dije. Los tres juegos me salieron unos 20 dólares. Y un dato interesante. Es que el propio vendedor. Me dijo que. Él estaba vendiendo estos juegos. Porque se deshizo de su DS. Y quería sacárselos de encima. Por eso los vendía tan baratos. Y me dijo el dato. De que él tenía otra caja. Con 15 juegos de DS. También tienen títulos muy buenos. Y. Que no sabe dónde está. No tiene idea dónde está. Y donde los encuentre. Quedó en avisarme. Para vendérmelos. Espero que los encuentre. Espero que los encuentre. Y quiero saber qué títulos tiene. La verdad me dejó. Me dejó picando con eso. Pero bueno. En total. Estas han sido todas las adquisiciones. Que he tenido. Miren. Miren el desastre que tengo. Que después tengo que ordenar todo esto. De vuelta en el ropero. Vean. Vean lo que hago por ustedes. Desordeno mi ropero por ustedes. Para que vean cuánto los quiero. Pero ya. Hasta aquí voy a ir terminando el video. Lo que sí les voy a pasar un aviso. Los próximos videos. De. El ropero mágico. Que de hecho ya los tengo planeados. Va a ser. Van a ver dos ediciones. Y estas probablemente salgan. Si no es el mismo día. Van a salir muy cerca. Y van a ser alrededor de navidad. Que va a ser justamente. El. El ropero mágico de diciembre. Que ahí voy a mostrar nada más que el lote de diciembre. Más. Los regalos de navidad. Que justamente quiero mostrar los regalos. Que yo le compré a Splash. De hecho ese va a ser un video doble. Que voy a hacer con Splash. Y va a haber otro video de unboxing de cartas de Pokémon. Que vi que ese video. El unboxing. El primer unboxing que hicimos de cartas de Pokémon. Y Yu-Gi-Oh. Tuvo muy buena aceptación. A la gente le gustó. Le divirtió. Y tengo pensado justamente un formato un poco diferente para este próximo video. Así que esténse atentos a ese. Porque acumulé un par más de materiales de trading card. Para poder hacer unboxing en ese video. Y para mostrar las adquisiciones que tengo de diciembre. Y los regalos de navidad que puedan llegar a aparecer. Tanto míos como los que yo le preparé a Splash. Así que estén pendientes de esos próximos dos videos. Que probablemente los suba. Probablemente no. Los voy a subir el 25 de diciembre. Esos van a ser mis especiales de navidad. Igual tranquilos. Porque tengo otros videos en proceso durante diciembre. Así que no. El canal no se va a quedar inactivo. Así que bueno. Esto sería todo por ahora. Me despido. Yo soy Duzman. Y les mando un saludo grande. Y espero que estén atentos a los próximos videos. Chao. 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 Chao.